Bueno, querido Pablo Capuano, qué lindo ver el Grupo Sonantes aquí, en lo que es justamente la Plaza 25, bueno, descollando realmente, qué lindo repertorio. Pablo, ¿cómo se sintieron? Hola, buenas tardes, Pedro. La verdad que bien, muchas gracias a la Intendencia de Colonia por la invitación. No habíamos tocado nunca en Colonia, la primera vez que tocamos en Colonia, y nos sentimos bien. La gente se arrimó, le gustó, sentimos ese calor de la gente, por medio de los aplausos, que uno nota que les gusta lo que uno hace, ¿no? Y es como una caricia para el alma, para un poco la escuela nuestra, que en el día a día la venimos peleando con la parte de los alumnos, del interés, bueno, y la verdad que es muy lindo, la pasamos muy lindo. Qué lindo repertorio, Pablo, que tienen, un repertorio amplio, ¿eh? Un repertorio tiene unas cuantas canciones, ¿eh? Sí. Lindo repertorio. Estamos, tenemos, bueno, este año casualmente Sonantes en Uruguay cumple 10 años, te digo, y la verdad que, o sea, dentro de todo el repertorio que históricamente se ha llevado adelante, hay desde lo clásico, desde temas de películas, desde, bueno, o sea, un repertorio bastante amplio, y es un poco lo que quisimos expresar hoy para que la gente nos conozca un poco más, ¿no? Eh, ¿cuántos instrumentos tienen? Aparte, instrumentos que son lindos de ver, porque no, habitualmente no vemos instrumentos de, así, de este tipo de instrumentos de cuerda, ¿no? No, no, hoy, por ejemplo, estábamos, este, los cinco instrumentos, estaba violín, viola, violonchelo y contrabajo. Este, estábamos todos en la rama de lo que es tema de cuerda, ¿no? Y, bueno, por eso también se escuchó muy completo, ¿no? Porque desde lo más agudo a lo más grave estábamos todos juntos hoy. ¿Quiénes integran el grupo Sonantes que se presentó hoy? Pues sabemos que hay gente que integra de otras ciudades, no solamente de Carmelo, contame. Sí, hoy, bueno, los de Carmelo, estaba Valeria Puglione, estaba Jimena Cerruti, Nadia Oliari, y bueno, estaba yo, Pablo Capuano, Sebastián Guerrero en el violonchelo, y de Colonia tenemos a Sabrina Kellan, que es una estudiante que viaja todos los sábados a Carmelo a estudiar, ¿no? La gente se quiere arrimar para pertenecer a la comisión, para aprender un instrumento, ¿cómo es arrimarse? ¿Qué días los pueden encontrar? ¿Cómo es el tema? Para vosotros poder conversar y saber de qué va. Comenzamos las clases este sábado en Casa de la Cultura. Queremos que se arrime gente, tanto de Carmelo, digo que ya hace ocho años que estamos funcionando en Carmelo, en la Casa de la Cultura, pero también, digo, como se arrimó Sabrina desde Colonia, tenemos dos estudiantes de Colonia, tenemos estudiantes de Palmira, tenemos una estudiante de Ombúe, queremos que se arrime gente de la zona de Conchilla, queremos que sea un proyecto a nivel zonal, para que, digo, esto que funciona solamente en Carmelo, y si no, ya después si querés aprender un instrumento de esto, tenés que ir a Montevideo. Y acá te estamos brindando, tenemos profesores que vienen de la Filarmónica de Montevideo, de la Universidad de la República, o sea, tenemos muy buenos profesores. Entonces, digo, es lo que queremos replicar en Carmelo, que sienta un proyecto, que lo sienta propio y que lo haga avanzar cada vez más. Gracias, Pablo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias, Pedro, por estar siempre.